Desde la Personería Municipal se vigilará todo lo concerniente al proceso electoral. Ley de Garantías, Contrataciones y Publicidad Política son algunos de los temas. Son varios los procesos que en adelante serán objetos de vigilancia por parte de la Personería Municipal. Por requerimiento de la Procuraduría General de la Nación y nuestra labor como Ministerio Público tenemos varias tareas. Una es vigilar que las entidades cumplan con la Ley de Garantía, todas las entidades públicas de orden municipal, central y descentralizadas. Especialmente frente al tema de que no haya un cambio en las nóminas de los municipios, que no haya nombramientos de personas a menos que sea por una necesidad. Que no se celebren convenios interadministrativos con otras entidades públicas para hacer un traspaso más directo de los recursos y que luego se ejecuten de manera directa. Y también frente a la exigencia de revisar de que no se inauguren obras o se presenten programas donde hayan candidatos a la Alcaldía o donde hayan delegados de los candidatos a la Alcaldía. Eso es una vigilancia. La otra vigilancia es frente a la inscripción de las cédulas de ciudadanía. Hay una vigilancia permanente de Procuraduría para evitar que haya mucha inscripción de cédulas en puestos de votación en municipios. En el caso de Tuluá, nosotros presentamos unos reportes permanentes en cada puesto de votación y sobre la Registraduría de Tuluá, pues para que no se vaya a presentar el delito de la transhumancia electoral, que se traiga de unas personas de un lado a otro. Y el tercer aspecto tiene que ver sobre la vigilancia de la propaganda electoral, con el propósito de que no se instalen vallas de propaganda electoral invitando a las elecciones de octubre por ninguno de los candidatos ni los partidos políticos, ya que esa propaganda solamente está permitida a partir del 27 de julio. Entonces, sobre eso también tenemos que rendir unos informes a la Procuraduría y ya allí se deciden responsabilidades frente a si son de servidores públicos o de particulares. Y cuando es un tema de propaganda electoral, pues allí la competencia es del Consejo Nacional Electoral para que inicie un proceso administrativo sancionatorio y establezca si hay una responsabilidad para una posible multa. El tema de la propaganda política y publicidad electoral adquiere mayor vigencia por estos días. Ya rendimos un primer informe a la Procuraduría Regional del Valle, donde presentamos un registro de las vallas que existen en el municipio, unas vallas digitales, otras vallas físicas, porque están por fuera del tiempo electoral. Ya le corresponderá directamente a la Procuraduría remitir al Consejo Nacional Electoral para que sea el CNE, el Consejo Nacional Electoral, quien determine si fue propaganda electoral o no hay propaganda electoral. Y allí hay varios elementos que lo define la misma ley del Código Electoral, que dice que tiene que ser una publicidad orientada a apoyar a un candidato a la alcaldía y que se diga que se invite a votar por la alcaldía. La autoridad en este caso es el Consejo Nacional Electoral quien determina si es propaganda y si es acreedor a una multa. Y sobre esto ya hay un informe que se remitió a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca para que ellos ya terminen competencias imposibles responsables. Y también sobre otro tipo de publicidades que ya se encargarán de determinar en un proceso, respetando el debido proceso, si es propaganda electoral y si fue por fuera o por dentro del tiempo que establece el Código Electoral. El personero de Tula fue enfático a recordar que actualmente no está permitida la publicidad política electoral. A hoy no hay ninguna autorización de propaganda electoral ni publicidad a través de medios de comunicación. Esta propaganda solamente está permitida a partir del 27 de julio de este año. Por tanto, solamente después de esas fechas es que podemos hablar del cumplimiento de los requisitos de esa propaganda. Lo que se haga por fuera de ese término es ilegal, si es propaganda electoral. Hay unas quejas de unos concejales contra una campaña en la alcaldía de Tuluá por supuestamente haber una propaganda electoral fuera del tiempo. Nuestra responsabilidad es ya remitir ese informe a la Procuraduría Regional que ya se hizo. Y también ya se encargará la Procuraduría, como lo manifestaba anteriormente, al Consejo Nacional Electoral para que ellos determinen si era propaganda electoral o si no era propaganda electoral. Y el municipio debe pedir esta semana un decreto que reglamenta el número de vallas, la distancia de los pasacalles, los sitios de instalación de pasacalles y de vallas, para que de esta manera tampoco haya una contaminación del espacio público. Solamente pueden pedir la instalación de publicidad los candidatos o los representantes de partidos políticos. En el centro de la ciudad, por plan de ordenamiento territorial, no se puede ubicar ninguna valla ni ningún pasacalle. Hay una reglamentación de distancia y de pasacalles también por cuadra. Con el propósito de evitar contaminación visual, contaminación ambiental, también de que instalen en puentes, en semáforos, en árboles. Y frente a esta situación, personería, con gobierno, con plan de ordenamiento, tenemos la obligación de hacer operativos para retirar esta publicidad que no cumpla con los requisitos a partir del 27 de julio. Con esta vigilancia se espera que haya transparencia y equidad en el desarrollo de los procesos políticos previos a las elecciones de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!